Y siiii Ahí está Sabes que arranco tocando eso y termino pasado mañana eh No, yo les paso problemas a esas dos Es Johnny Bravo Hola Leno Uy mira lo que son esas cosas Equipo Ario vs Equipo Inclusión Social Trabo, 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 trabo Ay el que se invala junto ¿Ganamos? No había que meterla No pero mira lo que sale, mira lo que está en esa gamba eh Tu compañer ha muerto No, no Tu compañeri Despeinada, oh 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 Te dejo los flecos de la cajeta Dos tetas gigantes No, no, no Uy como le puso el filé de pescado en la cara Uy como esta Muscular guy black chick destroy big titties Es una mierda esto Pero ella no es mi compañera Black Lady has had enough of it ¿Qué estás haciendo? ¡Mentira! ¿Qué mierda se le ocurrió poner un Tamagotchi en el pecho? Después de manosear esas tetas suculentas De tener las bolas más cargadas Que el arsenal de Corea del Norte ¿Qué haces? ¿Tomar del Tuyú, boludo? ¿Cómo lo vio? Yo no veo si viene un colectivo de lejos Ahí va, mira, mira Esa, sí, no tenemos que manosear las tetas Esa también